Muchas veces el presupuesto se tecnifica rápidamente y empezamos a discutir de macroeconomía. Queremos primero hacer una discusión ciudadana y respecto a la discusión ciudadana queremos decir con toda claridad que este gobierno tiene su énfasis puesto en educación. Uno ve cómo se destinan los recursos, los esfuerzos que hay en distintos ámbitos de educación y queremos invitarlos a todos a discutir sobre esto porque es importante, es un tema que no es fácil, no sobresimplifiquemos las cosas. Yo he visto discusiones por la prensa que caricaturizan un poco esto. Lo importante es que Chile está dando pasos en todos los estamentos de la educación y en particular este presupuesto da un primer paso que es muy importante como primer paso hacia el avance en gratuidad en educación superior. Además desde el gobierno agregaron que el presupuesto 2016 también está enfocado en las familias chilenas. Un consejo de gabinete convocado precisamente para poder analizar el presupuesto que se ingresó ayer al Congreso. La Presidenta lo había señalado los días previos, es un presupuesto pensando en las familias, en su presupuesto que en condiciones de un contexto económico más complejo crece y que pone su acento en las personas y en áreas que son esenciales y prioritarias para el gobierno y para los ciudadanos. Educación, salud, seguridad pública, vivienda. Nos parece que son los desafíos que tenemos que abordar. Este es un presupuesto que se hace cargo de esas necesidades. Este es un presupuesto que se hace cargo de las familias,